¿Qué pasa compitruenos? Compitruenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go, Shiny Loki, bienvenidos al capítulo número 16 Y chicos, muchas gracias por vuestro apoyo, sois unos malditos cracks, apoyáis día tras día, comentáis la pregunta del día, día tras día Me estoy repitiendo mucho con día, y sois unos cracks, dejáis like, no sé, apoyáis muchísimo esta serie Y estoy muy contento con, yo creo, la mejor serie del canal, casi sin duda, no es la más vista Creo que Zafiro Alpha Random Block fue muy muy vista, de hecho, pero esta es la más apoyada realmente, la más comentada, en la que más cercano me siento a vosotros Y estoy súper, pero que súper, contento En el capítulo de ayer chicos, conseguimos tres nuevos Pokémon que he lebleado y vais a flipar Vamos a entrar en la caja de Pokémon y os los voy a enseñar porque los he lebleado tampoco mucho, los he lebleado a nivel 21, 21, así 22 Fijaos, ViroLive, este ha aprendido un ataque, creo, solamente, que es Llamarada Interesante, pero no mucho, ya sabéis que Llamarada es especial Este Pokémon está ahí, ahí, psico, siniestro, es que los tipos son buenísimos Pero, uff, a ver si más adelante lo puedo levelear y aprende algo interesante porque de momento es suplente, ¿vale? Continuamos con Lauti que ha aprendido patada salto alta, manda cojones que aprenda patada salto alta y no sea tipo lucha, sea tipo fantasma hielo, o sea, es acojonante El resto, creo que está todo igual, si no me equivoco, y mirad, mirad palomita, palomita es una diosa, o sea, flipad Danza pétalo, surf, aprendí hidrobomba, pero le enseñé surf después porque surf era mejor que hidrobomba Paralizador y rayo aurora, chicos, o sea, sí, no tiene nada de tipo de stab, digamos Pero, joder, es que tiene unos atacazos, unos atacazos y además tiene mucho ataque, mucho ataque especial, defensa, no sé, es que me parece un Pokémon que tiene que venirse al equipo sí o sí Así que, lo primero que vamos a hacer hoy, chicos, es evolucionar tanto a Adrenito como a Norman He mirado los ataques y aprenden también cuando evolucionan, ya sabéis que en este juego todo es random, entonces todos aprenden ataques, ¿vale? Así que vamos a evolucionarlos ya de ya, vamos a la bolsa, tenemos por aquí las piedras, bolsillo mejoras, piedra hoja que puede usar Adrenito Y vamos allá porque Adrenito se convierte en el todopoderoso Baileplum, chicos, Adrenito está evolucionando, vamos a ello Uf, no sabéis lo que me está gustando de esta serie, lo que me está gustando jugar este juego Pokémon Let's Go es un juego increíble, pero es que encima con vosotros, de manera random, con shinies, con no shinies Con todo, o sea, es que me está flipando Yo lo jugué, obviamente, Pokémon Let's Go normal fuera de cámara en su día cuando salió Y ahora es que lo estoy disfrutando, no sé, el triple Sacude sus enormes pétalos para propagar polen venenoso, lo cual provoca un verdadero estruendo Grande Baileplume Y ahora la piedra lunar para el poderoso Norman que se convierte en un Nidoqueen Que por desgracia no es shiny, una pena, chicos Pero bueno, por lo menos tenemos a un todopoderoso Más defensa, más ataque, más ataque especial, más todo Dios, qué Pokémonazos tenemos, chicos Ahí está, Nidoqueen Tipo, el tipo es igual, me parece O sea, creo que no cambia ningún tipo Los únicos que cambian de tipo es, pues, Eevee, Flareon, Eevee, Vaporeon Pero otros son todos, creo, igual Nidoqueen se ha registrado Dragón Agua Dragón Agua es una combinación de tipos brutal Pero brutal, qué pena que no saliera shiny Pero bueno, fijaos, tenemos nuevo equipo Hoy Magikarp también va a evolucionar Vamos a capturar O sea, hoy es un día Hoy es un día top, chicos Hoy es un día top Vamos a usar la técnica secreta Tala y hacia el túnel roca Mañana, supongo que hoy no nos dará tiempo a llegar al túnel roca y capturar allí Así que mañana capturaremos en el túnel roca, ¿vale? Vamos a hacer hoy bastantes combates Quiero que Hugh evolucione Y quiero que el equipo vaya leveleándose Vamos a poner a Genharo el primero Creo que Genharo tiene que tomar aquí un poquito de fuerza ¡Hola! Vamos a combatir, chicos ¿Qué tal, compañera? Anda, tienes unos cuantos Pokémon Pues en guardia Primer combate del día de hoy ¡Vamos para allá, chicos! Dios, qué sería esta, ¿eh? Chicos, estoy súper contento, de verdad O sea, muchas gracias por vuestro apoyo Es brutal La de likes La de comentarios Lo mucho que os gusta comentar Lo mucho que me gusta a mí Responderos Y mantener ese contacto No sé, esto me parece Que lo estamos pasando increíble en esta serie De verdad, ¿eh? De verdad ¡Vamos, Genharo! Tú puedes, señor Cloister Contra este ratata Que va a ser pan comido Claro que sí A ver Pichón Vamos con... Con la férrea Yo creo que es más que suficiente Nivel 24 Ojo que no estamos muy por encima de nivel Pero ratata Un PS Fuego Fatum No, no me quemes Me cago en sapito, Pato Vale, esto es un problema No sé si tendré algo para curar quemaduras Ahora lo miraremos Pero Genharo quemado Pierde demasiado Voy a hacer golpe Mismamente Pero... Genharo hay que curarle ya De ya Vale, tiene dos Pokémon Así que veremos cuál es este segundo Señor... ¿Cómo te llamas? No me he quedado con tu nombre, compañero Pero eres muy feo Muy feo Me saca un Muk Esto ya es una cosa más seria, ¿eh? Bueno, si tengo descanso ¿Qué cojones? Tenemos descanso ¿Para qué? ¡Oh! Muk de Alola Cuidadito Nivel 24 No me gusta Golpe No le va a quitar mucho Estamos quemados Pero nos confundimos Vale, cuidadito, ¿eh? ¡Enfado! Venga, es una broma Es una broma Aguantamos, aguantamos, aguantamos Vale Es cambio gratis Cambio gratis A... A Albi, por supuesto Hacemos un Change Albi Entras por aquí Porque ya sabéis que en Fado Es lo mismo que golpe Lo mismo que danza pétalo Te quedas atascado Hasta que te confundes Entra Albi Cambio gratis Porque es tipo Hada Y quién te lo diría, ¿eh? ¿Quién lo diría? ¿Quién sacaría a un Dragonair Contra un Enfado? Nadie salvo en este pedazo de juego Por cierto, cuando acabemos la serie, chicos Por supuesto que Si alguien quiere Yo puedo subir este juego A... A algún servidor de internet Para que lo podáis Eh... Utilizar, probar, jugar Lo que queráis Y hacer O repetir la historia, digamos De... De este Saini Lo que está, está confuso Y se golpea a sí mismo Perfecto, compañeros Vamos con chupavidas Porque Terremoto no le ha quitado mucho A ver, chupavidas Puede ser un poco mejor ¡Sí, nena! ¡Sí, baby! Ahí está ese Mook Debilitado Vale Eh... De momento Vamos bastante bien Tenemos equipo más que de sobra Tenemos suplentes Incluso tenemos 3 Pokémon En el PC Así que yo creo que... Que vamos bastante bien No tengo ninguna... Ninguna queja de momento Lo que sí que me gustaría es Poder meter a ese... A ese todopoderoso Palomita Digamos a nuestro... Nuestro... Bulpix de Alola El Bulpix de Alola Pero es que tampoco sé a quién quitar Ni... No tengo una necesidad exacta De un Pokémon determinado ¡Oh! ¡Hew! ¡Hew! ¿Cuántas evoluciones en un solo episodio? Batiremos récord Tres evoluciones En un maldito episodio Y ahora sí Hew Pasa a ser un Pokémon Importantísimo Nuestro Guiador Rojo Que la verdad que... Es un Pokémonazo Guiador Rojo, eh O sea, aquí... Bueno, Guiador 2 es un Pokémonazo Guiador Rojo ya Ni te cuento Ahí está Tipo... Mismo tipo... Planta agua Así mismo tipo Perfecto Vale Vale No cambian los tipos Eh... Se mantienen siempre Así que... Guay Del chupi guay Ok, bajamos por aquí A ver... Aquí hay un objeto Que vamos a coger Poción, 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 poción ¡Poción! ¡Po, po, po, po! Super poción Que nos viene Cual picha al culo Y a ver Genjaro está quemado Vamos a estrenar a Hugh, ¿no? Vamos a estrenar a nuestro... Nuestro... Guiador Rojo Hola, Montañero No me das miedo Hombre Un entrenador Con el aburrimiento que tengo Menos de una piedra Combatamos Vamos a ello Segundo combate del día A ver qué nos depara Ya sabéis que podemos capturar En esta ruta En cuanto llegamos a la... A la hierba Que está antes del túnel roca Y... Veremos que no sale Espero que algo interesante Y un shiny estaría muy bien Me gustaría tener un equipo de shinies ¿Vale? O sea... Uh, Lapras Cuidado 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 Es un Lapras Vamos a ver Vale Guiados Yo creo que puede con él Pero depende del tipo Me acuerdo que nos ganó un Lapras En el primer gimnasio En uno de los súbditos Tenía un Lapras Pero no me acuerdo Ni qué tipo era Ni nada por el estilo Danza Leteo Vamos a ver qué tal Porque tenemos ataques especiales Así que Danza Leteo Nos va a hacer Bastante Poderosos Y... Lapras Compañero que tienes Avalancha Soy tipo agua planta No debería hacerme mucho ¿No? Bueno Bueno Tampoco ha sido poco Vamos con pulso dragónico Ahí está Somos más rápidos Poderoso pulso dragón Que es bastante fuerte Y... Poco eficaz Poco eficaz Tóxico Uh Uh Esto está haciéndome ya bastante dañito El tema del tóxico El tema del quemado Hay que ir con cuidadito Este Lapras Vamos con hidrobomba A ver No lo falles No lo falles señor Hugh No lo falles señor Hugh No lo falla Y golpea esta hidrobomba A la pras Vamos a ver si es muy eficaz Escuchamos Escuchamos Bueno No es muy eficaz Pero bastante Le ha quitado constricción Ay 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 No falles ahora Porque no puedo cambiar Y esto no me gusta Porque estoy Toxicado Intoxicado Gravemente Cuidado eh Cuidado Hugh Hugh Compañero Vamos con Hidrobomba No lo falles No lo falles No me jodas No lo falla Es un crack Es otro dios De la serie Y Lapras Debilitado Vamos Nivel 25 eh Ay 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 Que dentro de poco Se vienen curvas Se vienen combates Que no vamos a ver Que no vamos a ver nada Claro es la verdad Pero bueno Vamos a continuar Eh Hay hierba allá arriba ¿Verdad? Podemos capturar allá arriba No he visto ningún Pokémon salvaje Me he empanado Porque acabo de pensar Que allá arriba hay hierba Y podemos capturar Así que vamos a ello Eh Yo creo que sí ¿No? A ver Hugh envenenado Genjaro quemado Vamos a poner de primeras a A Miguel Mismamente Yo que sé Que más da Si de momento Da poco igual Vale vamos a la hierba Primer Pokémon de ruta Chicos Primer Pokémon De la ruta Es Magikar no vale Magikar no vale 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 no vale Obviamente ya lo tenemos Así que no cuenta Segundo Pokémon de ruta Este va a ser El primer Pokémon de ruta Que es Vamos Algo bueno Algo bueno Algo shiny Algo shiny Vamos No no puede ser No puede ser Pensaba Pensaba que Fredo estaba muerto Pero también le tenemos Cadabra también le tenemos Estaba pensando No me he rayado Pero cadabra shiny Que pena Que pena vale Tercer Pokémon Tercer Pokémon Likitu No shiny tío No shiny No conseguimos shiny ¿Qué pasa? Esto no es un 50% No me engañes Vale Likitu Likitu nivel 22 Vamos a sacar las Las super bolas Que creo que son bastante Más efectivas aquí Y vamos a tirarle una Vaya frango No me fío un pelo De este Likitu Ahí que te va Y Genial Genialítico Con pitruenos Uno Dos Tres Atrapado Likitu A la primera Vale Interesante Likitu Me mola Likitu Likitu es un Pokémon A ver No es muy poderoso Pero es un Pokémon Que a malas De support Puede hacerlo bastante bien ¿Qué tipo eres Likitu? ¿Qué tipo eres? Hada Siniestro Brutal Pero brutal también Su lengua puede llegar A medir dos metros Y la mueve Con más soltura Que las patas delanteras Yo también la muevo Con más soltura Digo Vale ya Echo ya Tranquilo Sus Lamentazos Pueden causar Parálisis Vale Vamos a ponerle Un mote Y debo ya Al último capítulo Que lo tengo aquí Preparadito Lo vamos a ver Y Preguntamos En este capítulo De todos los Pokémon Pseudo legendarios Salamence Titanitar Metagross Ya sabéis ¿Cuál es tu favorito? Y me dijisteis A ver alguien por aquí Que no tenga mote Steve Por ejemplo No tiene mote Y me dijo Que el suyo Era Garchomp Enhorabuena Steve Te llevas el mote Uy Ibi No te había visto Uy Lickitung Shiny Hijo de perra Que cabrón Me viene aquí A recochineo A recochineo Steve Enhorabuena Steve si tiene mote Steve tiene mote Hoy es el capítulo De los fails Farfetch era Steve Steve Mierda Fail Vale Olvidamos Steve Tú ya tienes mote Me he rayado Tío Joder Que fail Yago Gutiérrez El tuyo es Dice el mío Rampardo Shiny Por ejemplo Por ejemplo Vale Pues Yo me despoño Yago Te llevas el mote De Lickitung Nivel 22 Vamos a ello Yago Señor Yago Poderoso Joder Me he rayado muchísimo Pensaba que Steve No tenía mote Y sí que tiene mote Yago Eso es Perfecto Vale Vamos a ver Que ataques tiene Hoy es el capítulo De los fails Entre que me he rayado Con Calabra Y ahora Yago O sea Increíble A ver Oh Danza Espada Ataque Aéreo Golpe Bajo Y llamarada Increíble Los ataques Que tiene Una pena Que sean Este es físico Este está bien Pero llamarada Es especial Y golpe Bajo Es físico Me gusta Además Tiene stab Golpe Bajo Tiene stab Permite atacar Con prioridad Fallas El objetivo No está Ah Claro Es verdad Me acuerdo De esto Me acuerdo De esto Interesante Este Lickitung Puedo llegar a ser Bastante poderoso De momento Como siempre En el PC Si hubiera sido Shiny Le habríamos metido En el equipo 100% Porque Los Shinies Son top Pero No es el caso Un Wisin Tampoco hubiera estado mal Esa combinación De tipos Hada Siniestro Es muy top Pero muy Muy top A ver Continuamos por aquí Debería haber más combatillos Y más objetos Creo que por aquí habrá objetos A ver Confirmamos Y hay combate Nah Combate Si 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 Ah No hay objeto Me ha troleado Venga Ven a por mi Ven a por mi Con la cara destapada Vamos a ver Chicos Tercer combate Cuarto Quinto No me acuerdo Vamos a ver Que tienes tu Señor montañero Que no vas a ser un montañero Vas a ser un Pokemaníaco Alfonso Tres Pokémon Que son Ibi Oh Ibi Ibi Shiny Que bonito Que bonito Ibi Shiny Pero Ibi Lo siento mucho Compañero Voy a vencerte Estaremos por debajo De nivel Bastante por debajo Vamos a hacer Eh Fuerza Lunar Porque si ya están ladrando Mis perros Pero No ladran Fuera De la calle No se No se Donde están Vale Ahí está Fuerza Lunar Le bajamos El ataque especial Estupendo Lanza Llamas Lanza Llamas Que no me hacen nada Porque ahora te baja El ataque especial Lo siento Compañero Me quita bastante Más de lo que esperaba Realmente O sea A ver Es que estamos Tres niveles por debajo Es lo que hay Fuerza Lunar Este Ibi Cada vez va a ir Bajando más El ataque especial Si puedo Ahí está Así que Lanza Llamas Va a hacer cada vez menos Perfecto No quiero dejar De usar a los No Shinies Los No Shinies Obviamente Me ha quemado Me ha quemado Con Lanza Llamas En serio No me lo puedo creer Bueno da igual Porque hacemos Fuerza Lunar Que de alguna manera Es especial Así que Tampoco igual Pero Que mala suerte Compañeros Ahí está Otro más Uno más Y le matamos La transformación Que cabrón Que cerdo Que tipo soy Que tipo soy Porque no me acuerdo A ver Miguel Madre mía Dos quemados Un envenenado Puedo tener peor El equipo Dragón bicho Vale Vale Pues fuerza lunar Ibi Lo siento mucho hermano Fuerza Lunarita Y te vas a llevar Un buen Pero que buen Golpe mimético Fuerza lunar Vale A ver Soy yo el que golpea Ibi De De Li Trado Perfecto Me he mordido La lengua Me he mordido La lengua Vale Oh dolor No sangro No Vale Estupendo Face del directo Vale chicos Ibi Vamos a seguir Le vamos a envenenar Y vamos a ver Que ataques tiene Este Ibi Por curiosidad Tiene Bueno Tiene tres Pokémon Cuidado que puede haber Algo peor después Gas venenoso Ahí que va Ibi Sur Envenenado Y vamos a ver Que ataques tiene Este Ibi Sur Sorprenderéis Ibi Sur Fuerzalo En serio En serio Tiene el mismo ataque Que yo No me lo puedo creer Miguel Me ha reventado Es increíble Ataque especial El único ataque especial De tipo Hada De este juego Me parece Yo es que flipo Yo es que Flipo Vale Miguel fuera Miguel era clave Tío Miguel tenía Transformación Mimético Fuerza Lunar Fuerza Lunar No era muy clave Para Miguel Pero Joder No pensaba perder Un Pokémon aquí La verdad Vamos con Norman Fuck Bueno Espérate Que me está haciendo Fuerza Lunar Y soy tipo Dragón Seré retrasado Voy a cambiar Obviamente Soy imbécil No lo he pensado No lo he pensado Perdonad chicos Perdonad Adrianito Es tipo lucha No me sé muy bien La tabla de tipos Del Hada Así que vamos con Albi Aseguramos Contra este Ibisur Y ya está Nos quitamos De tonterías No pensaba Perder un Pokémon Aquí Que mal Fuerza Lunar Vale Aquí no me Hada no me debería Quitar mucho Es neutro Creo Es neutro Es neutro Vale Perfecto Sigue envenenado Estupendo Vamos a hacerle Terremoto Yo creo Es lo más fuerte Que tenemos Ahí está Terremoto No es volador Perfecto Golpeamos Hace mucho Que no nos encontramos Con un volador O al menos Un volador Que sepamos Polución También tiene Polución Pero este Ibisur Y me envenena Vamos a ver Ibisur Como te lo cuento Hermano No quiero tener problemas Tengo 3 envenenados 2 quemados 18 paralizados O sea Esto es una puta broma Soy más rápido ¿No? Chupa vidas Soy más rápido Mátalo Dime que sí Dime que sí Vale Vale Era poco eficaz Creo O no O era neutro Era neutro Vale Vale No sé qué tipo es este Ibisur Pero Ni el terremoto Ni el chupo vidas Han sido eficaz Han sido neutros Ni puta idea No se me ocurre No se me ocurre nada Que sea neutro Esas dos cosas Stardew Vale ¿Quién es el único Que queda vivo ya? Adrenito Bueno Norman también Vamos con Norman Adrenito Ya hemos hecho Bastante spam De Adrenito Norman Estrenamos a nuestro Nidoqueen Contra El todopoderoso ¿Qué me ha dicho Que iba? ¿Qué Pokémon me ha dicho Que era? Se me ha olvidado Stardew Eso es Todopoderoso Stardew No shiny Ok Nivel 25 Yo creo que podemos Contra el Cascada Que tiene Stard Hueso palo Cuidado Vale Poco eficaz Bueno Poco eficaz No me ha quitado mucho Vale Ahí está ese cascadito Que se lleva Y es poco eficaz También Fuerza bruta Lo matamos Hueso merang Vale Hueso palo Hueso merang ¿Esto qué es? Atacante De tipo tierra A tope Fuerza bruta No le afecta Es tipo Eh Tipo Sumisión Ayayay Ayayay Que no me sé mi tipo Ayayay Vale Vale Podemos Se ha hecho daño Vale Bien Bien Cascada Golpeamos fuerte Otro cascada Y Stardew Debería Morir No tienes nada fuerte No tienes nada fuerte Hueso merang No me mata Ni Death Flowers Salvo crítico No hay crítico Dos golpes Son dos golpes Dos golpes Y cascada Muere este Stardew Vale Vaya combate Chicos Este combate Ha sido Bastante jodido Ahí está Subimos a nivel 24 Y de hecho Creo que Se queda Sin poder Usarse Tenorman Puede ser Quiere aprender Tenaza Tenaza es Stab Oh Es Stab Pero es una mierda Bueno De 4 a 5 turnos Durante 4 a 5 turnos No me interesa No me interesa Yo creo esto Teniendo cascada Paso Nah No Si fuera otra cosa No sé Escaldar O algo de eso Aunque sea especial Pero yo creo que con esto Lo dejamos Cuchillada Adrienito quiere aprender Cuchillada Pues no Como te lo digo Tienes ataques Poderosísimos No voy a aprender Cuchillada Conservamos Y creo que vamos a dejar El capítulo Por aquí Un capítulo Bastante raro Porque me he Me he rayado con el cadabra Me he rayado con el mote Hemos evolucionado 3 pokémon O sea Este capítulo Ha sido verdaderamente extraño Vamos a ir por aquí arriba Porque ya he visto Que ahí no hay objeto Y me tengo que Chupar el camino entero Otra vez Y creo que Me gustaría coger estos objetos Pero Contigo tengo que luchar Obligatoriamente Creo que sí Vale Mañana luchamos contra este Me gustaría hacer también El túnel roca Pero se me está alargando Demasiado Bueno Me he detenido demasiado Combatiendo Pero bueno Es lo que hay Vamos a ganarlo por aquí ¿Vale? Capitulinos Así que nada más Espero que os haya encantado Este pedazo de capítulo Apretad ese botón de like Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio chicos Chao 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 Gracias.